Hola, mi nombre es Soledad Hermoso Adrado, soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina. En esta ocasión les quiero hablar de un asunto que me parece fundamental que las personas conozcan, dado que a lo largo de estos años hemos atravesado una crisis económica muy fuerte y muchas personas, conocidos, amigos o vecinos, se pueden encontrar en la situación de haber tenido que dejar de pagar la cuota del préstamo hipotecario que tenían concertado con la entidad bancaria. Es importante que se sepa que en el mes de febrero del año 2015, en la denominada ley de segunda oportunidad, se hizo una modificación sustancial que afecta a un grupo de personas dependiendo de sus circunstancias personales y económicas y que supone que si están inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria, es decir, que el banco va a ejecutar ese crédito por impago y se va a quedar con la vivienda, las personas que se encuentren en los grupos que determina la ley no pueden ser lanzadas, es decir, no abandonarán dicho domicilio hasta el mes de mayo del año 2017. Entre las circunstancias que establece la ley y por enumerar algunas, fundamentalmente se encuentra que las personas que se encuentran en esta situación no reciban más del 50% de sus ingresos destinados al pago de la hipoteca. La hipoteca ha tenido que ser concertada para adquirir la vivienda habitual y luego nos encontramos con una serie de circunstancias personales. Por ejemplo, para enumerar alguna de las muchas que se enumeran en la ley, las familias numerosas cuando el deudor tiene más de 60 años, familias monoparentales con dos hijos a cargo, familias en las que uno de los miembros de la unidad familiar sea un menor de tres años, familias en las que exista un discapacitado con una discapacidad reconocida de un 33%, etc. Por todo ello, entiendo fundamental que las personas que se encuentren en la actualidad en un proceso de ejecución hipotecaria acudan, dadas sus circunstancias económicas, al Colegio de Abogados de Talavera de la Reina o el que corresponda por el lugar de su domicilio a fin de pedir un abogado de oficio que les defienda en estos casos para por lo menos conseguir que el lanzamiento no se produzca hasta cuando establece la ley, siempre y cuando se acrediten en el juzgado que se cumplen las circunstancias establecidas en la misma.